El día de hoy, los dirigentes del MASI-PSP y a la cabeza de Franklin Flores han salido a denunciar que están recibiendo amenazas y también están denunciando a la agrupación Jaiaya porque la verdad no está aceptando la decisión de la población. Hoy yo le quiero decir y creo que fui claro, ya yo he dicho claramente que Franklin Flores va a ser el próximo gobernador de La Paz. Pero ¿por qué le digo esto? Porque de acuerdo a la experiencia, cada momento que pasan los votos rurales, los votos duros que tiene el MASI-PSP, entonces Franklin Flores va a seguir aumentando la diferencia frente al candidato de Jaiaya. Entonces hoy han dicho claramente que la gente de Jaiaya no está sabiendo aceptar su derrota. Entonces aquí hay que esperar, han dicho claramente, vamos a esperar los resultados finales, no hay que confundir a la población. No se dejen llevar por el tema de una encuesta, lo otro es una encuesta que no tiene ningún valor legal. Entonces en la vida se gana y se pierde, hasta para perder hay que ser un buen perdedor. Cualquiera no es un buen perdedor, por si acaso a muchos mediocres que no aceptan su derrota. Hasta para perder hay que tener dignidad. Entonces yo no sé, yo considero que las elecciones más transparentes se han realizado en Bolivia en los últimos tiempos, en esta semana que pasó. Es una elección muy transparente, nadie puede hablar pues de fraude acá. Entonces no vengan acá a tratar de decir otra cosa, por si acaso. Aquí hay que ser honestos, hay que respetar la voluntad de la población. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que dieron el día de hoy con respecto a Esticazú. Y también fascistas, que amenazan a la integridad, a la vida del compañero Franklin y también amenazan con desestabilizar un gobierno recientemente constituido. Nosotros hacemos conocer a la prensa nacional, a toda la opinión pública, expresamos el sentimiento del vecino de que hoy por hoy el vecino de a pie quiere estabilidad económica, quiere reactivación económica, ¿no? Ya no estamos para generar nuevamente caos, generar confrontación en el país, ¿no? El pueblo boliviano lo que quiere es trabajo, reactivación económica. En ese sentido nosotros como presidentes de base de los 14 distritos rechazamos estas aseveraciones intimidatorias de parte de la agrupación Hayaya. Exigimos como ciudad de alto, es respeto al voto del pueblo, del soberano. Sea quien haya ganado lo que tiene la misión de trabajar con el pueblo, con todos deben trabajar, ¿no? En ese sentido el voto del pueblo de soberano se respeta. Y en la ciudad de alto, la mayoría de los distritos ha respaldado la candidatura del hermano Franklin Flores como gobernador de la paz. En ese sentido como ciudad de alto nosotros pedimos a todas las tiendas políticas esperar pacientemente los resultados oficiales del órgano electoral plurinacional. De repente está generando confusión y mucha susceptibilidad los resultados en boca diurna que están saliendo de diferentes fuentes, ¿no? En ese sentido pedimos a todo el pueblo boliviano calma, esperaremos los resultados y lo que el pueblo necesita hoy por hoy es de activación económica. ¿No será la tardanza en el conteo de votos oficiales lo que genera este tipo de preocupaciones, protestas de militantes, de los partidos políticos que dudan de estos resultados? Bueno, ha habido experiencia, ¿no? En anteriores elecciones ha habido el conteo rápido, ¿no? Eso tiene un porcentaje de error. Entonces es mejor esperar los resultados oficiales del órgano electoral para saber a ciencia cierta quiénes son las nuevas autoridades electas a nivel subnacional, sea gobernación o municipal. ¿Y la tardanza en el conteo de votos oficiales es lo que origina este tipo de conflictos? Evidentemente tiene que, el órgano electoral tiene que acelerar el conteo, ¿no? Tiene que acelerar el conteo para dar tranquilidad al pueblo boliviano y no generar este tipo de susceptibilidades de querer nuevamente convulsionar el país. Anterior gestión, la derecha, los pititas han desestabilizado el gobierno, ahora nuevamente también están apareciendo, están reviviendo disfrazados de hallaya, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como Ciudad del Alto lo que exigimos es el respeto al voto del soberano. Gane quien gane, lo que vamos a hacer es respetar y tiene que trabajar las necesidades que hay en las diferentes regiones, ¿no? En caso de que haya una segunda vuelta y no gana Franklin Flores, ¿van a respetar ustedes? Evidentemente, hermano, ¿no? La decisión del soberano se respeta. Nosotros vamos a respetar la decisión, los resultados oficiales que vaya a sacar el órgano electoral plurinitario. Y también fascistas, ¿no? Que amenazan a la integridad, a la vida del compañero Franklin y también amenazan con desestabilizar un gobierno recientemente constituido. Nosotros hacemos conocer a la prensa nacional, a toda la opinión pública, expresamos el sentimiento del vecino de que hoy por hoy el vecino de a pie quiere estabilidad económica, quiere reactivación económica, ¿no? Ya no estamos para generar nuevamente caos, generar confrontación en el país, ¿no? El pueblo boliviano lo que quiere es trabajo, reactivación económica. En ese sentido, nosotros, como presidentes de base de los 14 distritos, rechazamos estas aseveraciones intimidatorias de parte de la agrupación Jaya. Exigimos, como ciudad del alto, el respeto al voto del pueblo, del soberano, sea quien haya ganado lo que tiene la misión de trabajar con el pueblo, con todos deben trabajar, ¿no? En ese sentido, el voto del pueblo del soberano se respeta. Y en la ciudad del alto, la mayoría de los distritos ha respaldado la candidatura del hermano Franklin Flores como gobernador de La Paz. En ese sentido, como ciudad del alto, nosotros pedimos a todas las tiendas políticas esperar pacientemente los resultados oficiales del órgano electoral plurinacional. De repente está generando confusión y mucha susceptibilidad los resultados en boca diurna que están saliendo de diferentes fuentes, ¿no? En ese sentido, pedimos a todo el pueblo boliviano, calma, esperaremos los resultados y lo que el pueblo necesita hoy por hoy es de activación económica. ¿No será la tardanza en el conteo de votos oficiales lo que genera este tipo de preocupaciones, protestas de militantes, de los partidos políticos que dudan de estos resultados? Ha habido experiencia, ¿no? En anteriores elecciones ha habido el conteo rápido, ¿no? Eso tiene un porcentaje de error. Entonces, es mejor esperar los resultados oficiales del órgano electoral para saber a ciencia cierta quiénes son las nuevas autoridades electas a nivel subnacional, sea gobernación o municipal. La tardanza en el conteo de votos oficiales es lo que origina.